¿Cómo están, señoras, señores? Muchas gracias a toda la gente que ya está con nosotros, conectados en estos videos, en estas cápsulas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes en este encierro, recordándoles que bueno, estamos cada quien, cada quien desde su casa haciendo el home office como debe de ser, cuidándonos. Yo soy Bulmaro Ponce, gracias a toda la gente que está con nosotros en su programa Los Sobrevivientes. Tenemos un invitado especial, ya lo vio, está con nosotros el señor José Luis Duval, tenor, un cantante, pero de verdad cantante. ¿Cómo estás, mi José Luis? Bulmaro, pues muchas gracias acá, también guardadito, ¿no? Yo sé que hay que luchar, qué bueno que le pongan Los Sobrevivientes, porque hay que luchar contra muchos cuestiones de desesperación, de temor, depresión, hastío, ¿no? Hastío. Tremendísimo. Tú eres también, eres un sobreviviente también, José Luis. Sí, bueno, yo me cuido porque, mira, aquí entre nosotros soy diabólico, entonces yo me tengo que estar inyectando y los diabéticos tenemos el problema de que tienes bajas las defensas. Sí. Soy niño, pues de niño. Entonces tienes que estarte cuidando por si las autoridades mexicanas dicen. Estos señores tienen mayor riesgo, los temáticos, los que fumaron, yo nunca fumé, los que tienen las defensas bajas por la diabetes, los que tengan problemas cardíacos, que no tengo, bendito a Dios. Pero sí, te tienes que cuidar y es mejor estar aburrido en tu casa estar en un hospital entubado, ¿no? Entonces mejor llevamos las cosas tranquilas, ¿no? Para que... Desea a mi papá que en paz descanse. A unos les toca y otros se ponen en el tocadero. Todos se ponen en el tocadero, amigos, que nos están viendo, ¿no? Así es, Luis. Estamos de acuerdo contigo. El señor Leo de Alarte, ¿cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Buenas tardes a algunos que nos están viendo. Buenas noches, a los que nos ven en la noche. Y buenas madrugadas a aquellos que están sufriendo de insomnio, como un servidor que ayer no podía dormir. Eran las 3 de la mañana y ni modo, estábamos viendo mucha información que salió el día de ayer. Así es que, pues, bienvenido, mi querido José Luis, a este programa Los Sobrevivientes. Gracias por invitarme, ¿eh? Gracias. La señorita Nayeli Vázquez Solís, ¿cómo estás, Nayeli? Buen día. Hola. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y buenas madrugadas a todos. Dependiendo la hora que nos estén viendo. Mira nada más, a ti que te gusta el canto, Nayeli, todo eso, mira nada más qué invitarazo, José Luis, José Luis Duval, que es un tenor, pero en serio, mis respetos. Y tengo aquí muchas notas, mi querido José Luis, te vamos a hacer unas preguntas si estás de acuerdo, pero una de ellas rápidamente es, ¿es cierto que estuviste a punto de ser solista de la banda El Recodo? Sí. Sí, fíjate que antes de ser de tenor, yo cantaba ranchero. Entonces, un día tomaba la pulquería Las Glorias de Baco, el lugar donde estaba, ahí en la Zona Rosa, para los amigos de la Ciudad de México, estaba en la Zona Rosa y en Hamburgo. Entonces, un día fue Don Cruz, lo conocí, me citó ahí en su hotel, porque ellos, ya sabes que vienen de paso con su camionzote. Y entonces me dice, oiga este, fíjate que quisiera yo que cantara de solista en la banda El Recodo. Entonces, bueno, Don Cruz, ¿cuánto paga? Pues me dijo tanto. Dije, pero Don Cruz, eso es lo que gano yo en la pulquería y sin moverme de México. Y luego, este, pensé también porque cuando tú vas a una tocada de banda, pues están canta y canta y canta y canta y canta y canta. Y a cambio aquí yo tenía dos o tres shows cortitos, ¿no? Y este, y para salirme a ganar lo mismo y cantar más y andar este, de pueblo en pueblo, pues en esa época le dije, pues Don Cruz lo siento mucho, pero pues no le entro, ¿no? No, no, no me conviene, no me conviene. Ya después yo grabaría con la banda El Limón dos, dos LPs en aquella época, dos CDs, este, de 30 canciones, o sea, eran dos por uno, de 30 canciones de banda. Que ahí anda en las, ¿cómo se llama? En las plataformas porque ya ves que el CD cada vez se vende menos. Sí. Y ya todos mis discos que yo pensé que estaban ya descatalogados, que de repente los veo en las plataformas. Es lo que te voy a comentar, yo te he escuchado en Spotify, que es lo que está de moda ahorita, y también ya vi que están tus discos en Amazon, bueno, en esas plataformas digitales, no solamente en Amazon. Y ahora se usa así, mi hijo José Luis, y dices, a mí me gusta cómo canta esta canción José Luis y bajas una o bajas todas como tú quieras, ¿no? Exacto. Pero les hacen la torre en la industria porque antes, este, era un éxito o dos de 10 o de 12. Entonces la gente tenía que comprar el CD o el LP o el cassette y eso, ahí estaba la ganancia. No es que metiéramos, no metiéramos lo que se llama paja. Pero no es lo mismo para el artista que reciba de un LP las regalías o los compositores o la compañía de discos que reciba de una canción o de dos canciones. Eso es lo que le ha dado en la torre. Entonces ya en lugar de sacar un CD o un EP que eran cuatro canciones, si se acordarán los que se acuerden. Entonces ya, ya este, ya no es negocio. Entonces ya nada más sacas un tema o dos y lo subes directamente a la plataforma, pues para ver si es éxito y no. Y ya, pues, claro, tú promocionas, ¿no? Porque decía Pepe, Pepe o José José, que el disco es redondo para que tú lo vayas empujando por detrás en la promoción, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eran promociones desde Yucatán. O sea, sí, que como los sombreros tardan, que ya no existen, que ya no es comercial. Pero desde Mérida hasta Yucatán, con sombreros tardan, pues así éramos los artistas. Pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo. Qué bárbaro. Oye, mi José Luis, acabas de decir ahorita algo, algo muy, muy, muy clave. El recodo en esa época no es lo que es ahora. Sí, no. Es una, no fue una decisión difícil porque, no sé si lo piensas ahora, porque digo, el ser tenor, que en mis respetos, ahorita nos vas a platicar, tengo entendido también que es una manera diferente de cantar porque leía un artículo donde te preguntaban precisamente esto y tú decías que ahí como que cantan con la nariz, ¿no? No, con la máscara. Ajá. Pero el secreto es meter la voz atrás en la nuca para que corra el sonido. Por todo. Entonces, sale por la máscara. Porque si no, cantaríamos este... Te quiero mucho, mucho, mucho. Exacto. El bel canto en italiano significa un sonido bello. Entonces, yo estudié en Nueva York, estudié en México, en Europa. Estudié idioma, solfeo. Y cada clase a veces me costaba 100 dólares en Nueva York, ¿no? Más el viaje, más el hotel, más la comida. Entonces, una carrera muy difícil. Sí, yo entiendo de la banda del recodo que no es lo que era antes, lo que es ahorita. Pero no me arrepiento porque me ha ido muy bien en la ópera, porque sigo cantando otros géneros, porque el que tiene lo más tiene lo menos. O sea, porque hay que reconocer y me dicen mis maestros el carácter en la música. No es lo mismo cantar ranchero que cantar ópera, o cantar tango, o cantar bala, o cantar bolero. Porque cada música tiene su carácter. No puedes cantar lo mismo, todo igual. No puedes cantar este... Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más... No, claro. No sonría bien, ¿verdad? Por supuesto que los géneros tienen su encanto, como tú bien dices. Yo lo que me refería a mi querido José Luis es, digo, el ser tenor es como la música clásica, es muy refinado, es para cierto público, pues. Hay que decirlo como es. No es popular. No es popular como lo es una banda, como es Banda del Limón, o como es Banda del Record, y todas estas bandas que te llenan por todos lados, ¿no? Y digo, ahí sí hay una diferencia, pues, en cuanto a hacer 10 conciertos masivos, hacer 10 conciertos muy refinados, a lo mejor en Nueva York, etc. Si hay una diferencia, ¿no? Sí, pero fíjate, Bulmaro, o sea, a mí me gusta mucho la música de Banda y, pues, para mí de las mejores es la del Recodo. Y Don Cruz, que en paz descanse, y era mi amigo, y mi amigazo, y todo eso. Lo que pasa es que cantas tanto y tanto tiempo que luego tu vida vocal se puede acortar. Entonces, mira, decía un maestro, cante con los intereses y no con el capital, es decir, aprende a cantar fácil y a cantar bien, pero las cantadas es, ya sé que tienes micrófono, pero igual cantas con micrófono, que sin micrófono, o sea, el hecho de decir, no, pues es que tengo micrófono, me voy a hacer güey y voy a cantar menos. No, 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 tienes que cantar igual, este, el tiempo pasa y no te puedo olvidar, ¿no? Y entonces, y estás, cante, y cante, y cante, y luego tienes que, al día siguiente o en dos días, cantar en otra parte de Sinaloa o de Sonora, porque ellos andan por todo el, muy bueno, en Estados Unidos y en México. Ah, claro. Entonces, este, también es como, como me decía un amigo, este, que está corrido y sin aceite, ¿no? Entonces, a lo mejor a los años, pues ya no tiene voz. ¿Por qué? Porque estás cante, 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 cante. ¿Y si se acaba entonces, mi José Luis, si se acaba la voz? La voz, la voz, si no tienes la técnica, si no cantas como debe de ser, la voz se acaba. En el hombre, tú y yo y todos los que nos están oyendo los hombres, sabemos que es lo que se acaba primero, pero si es lo que se acaba después, tiene que ser la voz, y la voz cantada. Entonces, tienes que cuidarla. Entonces, estás cante, porque muchas veces no depende ni de la técnica. A veces tienes que cantar enfermo, o con bronquitis, o con, no sé, gripa, o, y los cambios de clima son terribles en el norte, porque te metes a un hotel frío y luego tienes que ir a cantar a un auditorio, a una cosa expuesta, expuesta en, este, que hace un calorón del cocol. Entonces, este, es, yo sé que luego van dos o tres cantantes que no cantas tú solo, yo lo sé. Pero, este, sí, si, si también en la cuestión económica hubiera visto, bueno, pues por lo menos me da lo doble que estoy yo ahí en el, en el, en el, ¿por qué? En la, en la cuestión ranchera, ahí en la pulquería, pues también me salían chambas, pues que de Pemex, que de, o sea, siempre había trabajo, en esa época siempre había trabajo. Entonces, no es que yo haya sido soberbio, yo era, pues, y soy, trato de ser, pues un negociante, el gana, gana. Si ganas, gano yo, y así, todos contentos. Pero si, si, si me va a pagar lo mismo que yo cantaba en la, en la, en la pulquería, por unas giras, te subes al camión, a veces no te vas en el camión, no sé, que se van en avión, o se van, este, no sé, más cómodos. Pero de todas maneras, cuando vas de pueblo en pueblo, que están cerquitas, como tipo, las giras corona, que muchos no se acuerdan, pero las giras corona, se echaban tres pueblos diarios. Wow, sí, sí, sí. Estaba Javier Solís, César Costa, las hermanas Huerta, Humberto Elizondo era el maestro de ceremonias, Chata Anúga era el otro maestro de ceremonias. Y entonces María Victoria era compadre de Vallejito. Vallejito era la imitación, el señor, del señor Vallejito que hacían los poligosos. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Qué alegría? Así hablaba el señor Vallejito. Dice, oye, compadre, ¿por qué haces tres pueblos diarios, compadre? Porque no puedo hacer cuatro, ¿no? Pues así era, así era. Pero, vamos, o sea, terminabas de cantar tres o cuatro o cinco temas y te ibas al siguiente pueblo, todo eso. Pero te acostumbrabas. Pero la banda es como la ópera, tienes que estar luchando contra los metalazos, ¿no? Y entonces ganarle a la, o sea, la voz le tiene que ganar a los metales para que te oigas. Aunque estés con el micrófono y esté todo esto, le tienes que estar mete, 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 mete. Y llega un momento en que la voz es un músculo. En que hemos visto a, a mí me gusta mucho el fisicoculturismo. Y entonces con los que yo crecí que eran mis ídolos, pues los ves todos flaquitos, todos, se metieron en muchas cosas. O los ves gordos, o los ves, o sea, el músculo se vuelve grasa, pero aquí las cuerdas vocales, no vocales, vocales, empiezan a, sucede una cosa muy simpática que empieza a cuanpeñar, ¿no? Yo sé que los mil besos Sí, sí, bastante. Claro, claro. Oye, me quiero, José Luis. Plácido Domingo, Plácido Domingo que es un referente, por supuesto, y que también llega un momento en que tú te lo encuentras en tu carrera porque él es precisamente quien te invita a cantar allá en Washington, ¿no? Sí, bueno, me invitó a Operalia. Ya ves que él tiene el concurso de Operalia. No lo gané, quedé en el capítulo México, pero me dijo, sí, síguele estudiando, porque yo, la mera verdad, me aventé como el borracho, yo no sabía italiano. En mi mal italiano grabé dos temas, se los mandé a Operalia. Y entonces él me dio la oportunidad, ¿no? Fue el Riri Pagliaccio y el Nessun Dorma, ¿no? Entonces... Felísima, Nessun Dorma, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es la más bonita área y la más conocida. Entonces, me dijo, síguele estudiando. Entonces me ayudó Chucho Suaste, me ayudó la Beba Rodríguez, el maestro patrón de rueda. Y entonces empecé yo a estudiar. Y empecé a estudiar italiano, francés, alemán, inglés. Pero, pues, inglés desde muy joven, porque me metí, no sé si se acuerden, muchos de ustedes sabían un centro de relaciones culturales ahí en la zona rosa. Sí. Ahí estudié. Y luego ya cuando me fui a Nueva York, pues, la carga se andara al burro. Entonces, ahí nadie te habla en español. Digo, si estás en otro nivel de, por ejemplo, en Brooklyn, digo, en todos lados hablan español, pero en el mundo de la ópera, o sea, en el MED o en los teatros, no hablan español, hablan en inglés. Y entonces, pues, aprendí a hablar inglés, leo en inglés. Todos mis libros están en inglés porque me gusta también la historia. Soy abogado. Yo cuando hablé ya con Don Crucio, ya me había recibido de abogado en la Salle, con beca. Y mis libros me los pagaba gracias a que trabajaba en la pulquería, ¿no? Y entonces, ya tenía yo otro asidero, otro asidero. Entonces, pasa Plácido en mi vida. Me invitan a un homenaje que le hacían a Plácido, la Organización de los Estados Americanos en Washington. Canto zarzuela. Le gustó. Me dice, ¿te sabes, Doña Francisquita? Digo, no, maestro, pero me la aprendo. Bueno, pues, apréndetela porque la vas a cantar en Washington. Me la aprendí, la canté. Luego me invitó a ser fedora en Bellas Artes. Y, pues, ha sido un referente para mí, este, Don Plácido, ¿no? O sea, es una gente que quiero mucho, respeto. Y, este, y, pues, que, cuando eres bien ha sido, agradeces. Y yo le agradezco de todo corazón a él que me haya dado la oportunidad porque, pues, sigo cantando, porque sigo yendo a diferentes teatros. Pero, ya lo platicaremos, va a ser diferente a partir de que se declare ya el fin, el fin de la pandemia, que el virus siempre va a estar con nosotros hasta que esté la vacuna o una curación como la gripa. Yo no sé si tenemos. Pero, este, en Trexón, Pérez y Manzanas, yo leía en el New York Times que en la cuestión de los restaurantes, en los teatros, pues, van a tener una sana distancia durante, no sé, uno, dos, o tres, o cuatro años. Así el New York Times de sombrío, ¿no? Fíjate nada más. ¿Y qué va a pasar ahí, mi querido José Luis? Porque todos sabemos que el negocio de los teatros, de hacer un concierto, de los cines, precisamente, es el aforo. Que haya gente. Entonces, yo no concibo, igual un restaurante, y lo hemos platicado, yo no concibo, de repente, a lo mejor, un teatro, como, no sé, imagínate en Madison Square Garden allá en Nueva York, una fila sí, una fila no, y luego una... No, es un asiento y dos asientos vacíos. O sea, vas con tu esposa y ya no le puedes ni agarrar la mano, porque son dos o tres asientos de diferencia. Fíjate, claro. Ya no es por filas, es por asientos. Claro. ¿Y quién va a pagar esa diferencia, ese costo? Mira, ya dijeron los muchos empresarios teatrales en México, y pues va a ser en el mundo, que no va a ser negocio ya Broadway, no va a ser negocio, los grandes musicales. Entonces, están pensando en meter, por ejemplo, Tirano Banderas, Diario de un Loco, Diario de un Cabernícola, o sea, solo y loquios, ¿no? Poetos teatrales. Dos gentes en escena, y la escenografía será virtual, ¿no? Pero el mayor problema, Bulbaro, luego que estamos viendo, no es la gente, digo, no son los teatros, no es el actor, es la gente que siga teniendo temor, ¿no? Porque el temor es cañón. Decir, ah, le pusí con todo y la sana distancia, pero yo no voy. Yo no vaya a ser que allá agarre yo al bicho. Exactamente. ¿Bien? Como decía un secretario general de Landa, nosotros ponemos los artistas, los empresarios ponen los teatros, ¿y quién pone el público? Sí. Porque no hay una garantía que te vayan a ver. El empresario ahí sí se la va jugando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque aparte de que baja más o menos en un 30, en un 70%, o sea, es el 30% al que puede entrar, ¿qué tal si ni ese 30% llega? Y el empresario tiene que pagarle a los artistas, a la Federación Teatral, las regalías a la SACAM, a la SOGEM, ¿qué va a pasar con eso? O sea, eso es lo más grave. Y más grave todavía, los mariachis de Aribaldi. No, imagínate. Si de por sí viven al día, y ahorita que no tienen trabajo, a mí me da mucho pendiente, porque si no llega una ayuda, no te estoy diciendo de los mariachis, sino de toda la gente que no tiene trabajo estable, que pueda venir una ola de asaltos, una ola de delitos, una ola de asesinatos, una ola de anarquía, ¿no? Porque decía un Montesquieu, la revolución entra por la panza. Claro. Tiene hambre, es capaz de todo. Y más si ves a tus hijos que tienen problemas, híjole, ¿no? Pues por tus hijos das la vida, ¿no? Es correcto. Exactamente. Fíjate que la semana pasada, mi querido José Luis, platicábamos igual con Tony Ballardi, y cómo se está acoplando igual. Digo, yo sé que no es el mismo negocio, la comicidad y todo esto con un concierto, con los concertistas, con toda la gente que se dedica al espectáculo vacío. Pero, por ejemplo, ellos ya se están acoplando y van a estar dando sus shows virtuales vía esta tecnología Zoom y otras tecnologías, otras plataformas. José Luis Duval, ¿qué va a hacer? ¿Estás pensando igual en hacer tus presentaciones virtuales? Bueno, sí, sí. Pero yo también tengo otras entradas, bendito sea Dios, que doy clases de canto. Y las doy vía Superproof o vía Zoom o vía presencial en tu casa. Yo tengo una mecesota largota, yo me siento allá en el fondo, el artista se sienta aquí y con la sana distancia me deja mi lana y yo la acompaño, los acompaño a mis alumnos a su coche, con la sana distancia y con el barriquejo. Digo, no creas que doy clases con el barriquejo, creo que no, no soy ridículo, ni tampoco el alumno la toma con barriquejo, pero sí, tengo una mesa de más o menos como unos, ¿qué será? Unos tres metros y medio. Entonces yo me pongo hasta el fondo y todavía tengo espacio acá atrás para que, este, no exista, lo que se llaman los, no es, no es grosería, pero sí se llama los esputos. Esputar, en italiano es aventar cotitas o escupir, ¿no? Claro. Los esputos. Entonces, este, tienen más o menos una distancia de un metro y medio a dos metros. Si estamos a cuatro o cinco metros, bueno, no existe ese peligro. Pero, este, tengo estas entradas, los shows virtuales tienen su lado oscuro porque tenemos una competencia desde ahí que son los canales que ya tienen grabados. Ahora sí, como decía Julio Alemán, te estás autodesplazando. Sí. Porque, por ejemplo, cuando en las películas dice, quieren ver a un Julio Alemán joven de 27 años y ahorita, pues yo haciendo telenovelas, pues ya tengo mi edad. Entonces, me autodesplazo porque quieren seguir viendo las películas en blanco y negro y no al Julio Alemán de color, por decirte algo. Yo aprendí mucho de él. Entonces, estos shows interactivos o virtuales, la gente dice, bueno, si tengo que pagar, pues a lo mejor me voy a un canal gratis y veo los shows que ha tenido. Por ejemplo, nosotros tenemos un show de los 10 pianos que en un momento dado tú lo puedes ver en otro canal. Entonces, es lo más grave o ver a los comediantes que tienen sus rutinas pues ya grabadas, ¿no? Y así, porque la cuestión de la economía pega en todos los aspectos. Tengo un amigo que se puso a dar clases de canto, ¿no? Y decir, esta es mi cuenta, esta es mi Oxxo, me depositan los que quieran, ¿verdad? Entonces, está como güey dando clases de canto como una hora y me platicaba que de los 100 gentes que estaba, porque tú sabes que tienes un contador de la gente que se está viendo, dice, ni uno, ni uno depositó. Yo no les pedí un mínimo, pero ninguno. Porque la gente, pues, quiere todo gratis también. Sí, 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 sí. Ahí les va un show virtual, este, vayan de postán y ya te comprometiste al show virtual y a lo mejor hay nada más dos o tres, este, gentes que te ven porque no tienen lana o porque no quieren o porque no pueden. Claro. Es lo más grave, o sea, no hay, decían los músicos del Sutum, la música viva siempre es mejor. No será lo mismo ver un concierto, desgraciadamente, a través de Zoom o de estas plataformas y verlo en vivo. Entonces, estamos en una encrucijada muy grave, muy grave, que tendremos que cambiar, que esto también va a pasar porque así fue con la gripe española, así fue con la influenza, con la lepra, con la tuberculosis, bueno, en su momento se llevaron miles de vidas, pero el ser humano aprendió a convivir con ellas, es lo que tenemos que hacer, convivir con ellas, ya cuando salga la vacuna, cuando haya medicinas efectivas contra el virus, yo creo que se va a normalizar pero mientras tanto le vamos a sufrir todo, todos le vamos a sufrir, sobre todo la gente que no tiene un recurso, ¿cómo te diré? Una chamba estable y todavía los que tienen la chamba estable ya perdieron su trabajo, un millón de empleos en México, treinta y tantos millones de desempleados aquí en Estados Unidos, entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Ahora, los restaurantes, ¿cuántas gentes ya pueden entrar a los restaurantes? ¿cuántas gentes crees que pueden ir o que van a ir y que el negocio para el señor, imagínate, si es una o dos mesas que ya te piden que el 50% lo rebajes de las mesas, es decir, si yo con 10 apenas salía, con 10 mesas, con 5, pues mejor cierro, mejor cierro. Entonces, aquí yo lo que veo, Ulmaro, que la gente cuando salga va a encontrar otro mundo, otra manera de vivir. Yo lo vi y yo lo viví en Nueva York. Antes existía Tower Records, Barnes & Nobles, Borders, que eran librerías, Tower Records, había Tower Records en México, pero había una esquina muy bonita ahí en las 65 más o menos hasta el mes y me metía yo a ver discos, a ver videos, a comprar cosas de babosadas, ya no existe. Donde yo compraba mi música para las óperas ya no existe, ya todo es virtual. Todo lo compras por Amazon, lo compras por, no sé, por Wish, no sé, por muchas plataformas y te llega a tu casa. Ahora, ¿qué hace esto? en la psicología del ser humano. Hay un libro muy interesante que se llama El País de los Hombres Solos. ¿Cuál es El País de los Hombres Solos? Si de por sí había soledad en Estados Unidos, imagínate, te ibas a trabajar, te regresabas, te ibas a trabajar, regresabas, y es 9 to 5, o sea, de 9 a 5, ¿no? te ibas a ver chamacón, te echabas un chupito y te regresabas a tu casa, y este, y entonces ahora, todavía va a haber más soledad con esta cuestión de que ya todo es a través de pantallas, ya todo te llega por correo, ¿no? Hasta por drones, porque ya están pensando meter drones y te dejan ahí el paquete. Entonces, vamos hacia una soledad terrible, vamos hacia, hacia lo que tú decías del home office, ¿no? Exactamente. Pero, este, y luego los jóvenes, pues, ¿cómo se van a casar o cómo van a formar una familia si no tienen los recursos? Muchos todavía siguen viviendo con los papás. Entonces, pues, yo soy medio mocho, o sea, que pedirle a Dios que nos dé, que nos ilumine. Yo, yo soy respetuoso de todas las creencias o no creencias. Yo no me espanto. Pero sí, que nos ilumine tantito para que, a lo mejor, el miedo, como decía Pedro Infante, el miedo y el amor distorsionen las cosas, las hace más grandes. Entonces, ahorita tenemos miedo y ya, ay, igual estoy equivocado y no pasa lo que estábamos teniendo que pasara. Pero, de todas maneras, sí va a ser un mundo diferente porque, ¿qué va a hacer con esas miles de muertos? ¿Qué van a hacer de sus familias? Si era padre de familia y era el sostén de la familia. que empiezan a trabajar los chiquillos, las señoras, no estudien los niños porque no puedan. Pues esa es la tragedia. O sea, ese es, como dice en inglés, the aftermath. El, este, lo que viene a continuación. No es, no es nada más las cifras de, decía Joseph Stalin, que era un dictador de Rusia. Dice, cuando se muere una persona es tragedia. Cuando se mueren 10 millones es estadística. O sea, olvidamos qué hay detrás de cada muerte. Qué hay detrás de cada persona que fallece que deja una familia. ¿No? Aunque sea viejo. Sí. Aunque sea joven. O aunque sea como sea. Una vida es una vida. Y va a traer consecuencias económicas, sociales, morales. En eso no hemos, este, tomado en cuenta la, la pandemia. ¿No? No lo hemos analizado. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, me quedo con el servicio. Oye, te vamos a hacer unas preguntillas rápidas. Son como estas preguntas, como preguntas de relación. Si pudieras cambiar una sola cosa de México, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? La educación. La educación. La educación. Muy bien. ¿La experiencia más agradable en un escenario, me quiero José Luis, y la más desagradable que hayas vivido? Bueno, la más agradable es que cantando me siento más cerca de Dios o de ese ser material. O sea, me siento más cerca de del placer de estar dando un don. Dono en italiano es un regalo. La voz es un regalo de Dios. Y lo más triste es cuando a veces no pude completar la ópera porque estaba malo o porque tuve un problema de reflujo y entonces salí yo a media ópera y casi llorando porque no podía. Verdaderamente el reflujo te quema las cuerdas. Entonces tuve que quitar la dieta, volverme vegetariano y mágicamente regresó la voz. Pero en ese momento pues sí me sentí muy mal. Eso es lo más triste. Ok. ¿Qué prefieres mi querido José Luis? ¿Ser la persona más atractiva pero la más pobre o ser la más rica pero la menos agraciada? Ser ser guapo y pobre porque te voy a decir la belleza es poder. La belleza abre puertas. Pero no nada más la belleza sino belleza con inteligencia. Claro. No nada más así porque si no serías perdón por la palabra un prostituto o una muchacha que nada más se basa en la belleza. Y no, eso cansa. Como decía Manuel Alejandro que hasta la belleza cansa el amor acaba. Oye y si aplica lo que decían los abuelitos ¿no? Yo me acuerdo de los abuelitos de vístete bien hijo ponte tu corbata y peínate porque como te ven te tratan. Sí, yo soy tipo abuelito pero yo fui un joven viejo yo le hice mucho caso a mi papá yo no creo y respeto mucho pero tú no me verás una un tatuaje o una cosa ahí rara o como ponga acá o acá o no no respetando pero como te ven te tratan el primer deber del ser humano es ser limpio ser higiénico por respeto a los demás respetándote tú respetas a los demás pero si te huele la boca si la ardilla te chilla si no eres una gente limpia si hueles a sudor cierras puertas porque dicen aunque también fíjate yo estudié con los salesianos y los jesuitas dicen lo mismo dice aprende a oler a agua y jabón no a oler al limpio claro usas tu desodorante o es alguna este perfume así baratón no creas que soy de perfume ¿por qué? porque también los perfumes cuando hueles así te da el hornazo de un perfume yo pienso en automático que estás comiendo a esta persona claro demasiado pero en México así les decían a los de la nariz parada así en los años de por un por un dice mira el perfumado ¿se acuerdan? exactamente sí 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 me quiero José Luis si tuvieras a Dios frente a ti en este momento ¿qué le preguntarías o qué le dirías? fíjate que este son preguntas muy muy interesantes te voy a hacer la analogía de un cuate que se presenta ante Dios la primera vez que lo oí me hizo llorar ya estoy más controlado soy muy chillón también decía Dios ¿por qué permites tantas injusticias? ¿por qué permites la pandemia? ¿por qué permites que la gente se muera? ¿por qué permites que lleguen los tsunamis o los temblores? ¿por qué permites que haya niños que se mueran de hambre? ¿por qué no mandas a tus ángeles? tú eres Dios tú puedes todo manda a tus ángeles vengadores a acabar con el mal en el mundo ¿por qué no los mandas? y entonces Dios le contestó porque te mandé a ti entonces nosotros tenemos esa obligación de hacer el mundo mejor de tener caridad cristiana de trabajar por lo que uno cree como el Don Quijote ¿no? con fe lo imposible soñar al mal combatir sin temor luchar hasta el último aliento de pie soportar el dolor entonces yo a Dios no lo cuestionaría porque lo que Dios hace lo hace bien el hecho de cuestionar a Dios es se me hace como te diré algo anti pues como te diré ¿cómo le vas a cuestionar a una gente que no se equivoca? que tiene omnipresencia omnipotencia o sea tú tú mortal te atreves a preguntarle a Dios cuando Dios no se equivoca o sea los que nos equivocamos somos nosotros porque somos ángeles pero no hemos sabido tener la hermandad la caridad la hermandad de de ayudar la fe en el futuro la esperanza en el mañana que son las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad no las hemos tenido tenido y entonces nosotros nos convertimos en egoístas en capitalistas salvajes de que hágase la ley o hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre mira se murió mi familia está bien ese egoísmo nos aleja de Dios porque yo a través de mi voz acabo de hacer un facebook live para agradecer a la gente de la salud a los policías al de la basura a la gente que sale a trabajar pero sobre todo a la gente que nos da esa salud arriesgando su vida esos son héroes y que en México todavía lo recibamos con cloro o a patadas o a decir usted no puede vivir aquí o lárguese a su madre cuando vienen cansados cuando vienen con miedo porque el bicho se desarrolla de dos a siete días porque han salvado vidas pero nosotros somos egoístas no, no, no ¿sabe qué? yo no lo quiero de vecino porque usted sabe que yo hasta una fusca le saco pero yo no lo quiero de vecino o los han atacado les han golpeado le han echado cloro es una cosa que a mí me causa mucha tristeza que el mexicano no todos no todos pero el solo hecho de que solo en México porque yo veo las noticias de todo el mundo yo no he visto que en Argentina traten así a los médicos o a las enfermeras yo no los he visto que en Estados Unidos los traten así ellos tienen que dormir a veces aparte de su familia para porque no saben qué traen entonces duermen en otro cuarto o duermen en la sala mientras los niños están arriba se bañan ahí en el hospital no sé y el menos contacto que pueden tener con su familia entonces imagínate no ver a su familia y todavía sufrir agresiones o golpes o que te puedan lastimar por ayudar o que no te quieran dar el servicio de que como te ven vestido de de bata no te dejan subir al camión a veces sí entonces es tremendo ¿no? es tremendísimo oye mi hijo José Luis si pudieras aprender algo nuevo ¿qué aprenderías? ¿qué te gustaría aprender? todo me encanta todo me encanta yo 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 creo que el aprendizaje nunca se acaba yo creo que gracias eso fui cantante de ópera porque siempre me gustó estudiar idiomas estudiar solfeo estudiar canto eh dar clases de canto me fascina porque sabes que yo yo enseñando aprendo cada alumno es un reto cada alumno es como un paciente te trae diferentes este problemas a los cuales te tienes que enfrentar y tratar de solucionarlos para que puedan cantar bonito porque yo les digo el que canta las penas se espanta entonces quiero que salgas de la clase eh desahogado de tus problemas cantar es una cosa muy bonita te quita muchos problemas el que canta no necesita no necesita psiquiatra no necesita ser profesional y el que canta en la regadera sale con gusto el que canta karaoke sale con gusto tú ve a los japoneses que tienen un un sistema de vida tan criminal que a veces están 16 horas trabajando de ahí salió el karaoke ¿por qué? porque es un desahogo el canto por supuesto entonces tú me dices aprender aprender todo a mí me interesa aprender todo aprender yo creo que hasta el último día de tu vida tienes que ser el eterno estudiante pero pero también tener en cuenta que eh practicando aprendes porque tienes las bases pero ya cuando te subes un escenario o cuando te dicen bueno pues va a gustar construir este edificio hay nanita pero cuando empiezas tú o un doctor en su primera intervención pues están aprendiendo están a sus maestros todos están aprendiendo están aprendiendo yo aprendí mucho ¿sabes qué? de quién? de mis compañeros cantantes de mis maestros sí pero mis compañeros cantantes durante las las obras durante los años me decían mira haz esto mira no hagas esto entonces este es lo mismo o sea a lo mejor tú tú como locutor como gente que trabajas en la radio pues tienes compañeros directores gente que te dice ya córtalo ya 10 minutos 5 minutos 1 minuto ¿me entiendes? o sea pero aprendiendo esa experiencia de en inglés se llama learn by doing aprendiendo por hacer eso es también muy importante ¿no? padrísimo mi querido José Luis tu mejor recuerdo de la infancia ah pues Salvatierra yo yo este ahí nací y era pues era un pueblo tranquilo no había los problemas que hay ahorita en Guanajuato que me da mucha tristeza nos íbamos a Agua Caliente con mi papá con mis hermanos Agua Caliente es un balneario este Salvatierra pues es un pueblito en esa época pero un pueblito donde no te aburrías te ibas a comer helados a este a misa ahí con Nuestra Señora de la Luz que ayer fue su santo este mayo mes de María así se dice ¿no? entonces no se vamos a dar no sé si muchos son de rancho de pueblo sin ofender pero los domingos las muchachas iban de un lado en el parque y los muchachos de otro para ver si conseguiría uno alguna novia ¿verdad? y las muchachas pues algún novio entonces esas costumbres creo que todavía siguen en muchos pueblos y sobre todo la la ingenuidad la falta era de maldad de mucha gente era vivible eran pueblos preciosos porque íbamos mucho a Cámbaro a comer o a Celaya o a Querétaro que en esa época no era tan grande como ahorita me fui de espaldas ahí cuando llegué a Querétaro hay una calle que se llama Quintana Héctor Bernardo Quintana parece un freeway pero híjole era sábado y parecía como el México de los noventas pero con un tráfico increíble se le dije no puede ser no aprendimos a crecer no es como en Estados Unidos que ven al futuro y entonces hacen unos freeways pues no sé de cinco seis o siete u ocho carriles y aún así Los Ángeles ve Baltimore ve Boston o ve Nueva York y es terrible el tráfico entonces hay que ver siempre 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 al futuro como persona que va a pasar el día que yo nunca llegué a pensar a llegar a mi edad pero siempre plané plané mi futuro muy importante que todos planemos nuestro futuro en lo posible estudiar otra cosa hacer maestrías hacer doctorados aprender otro oficio no ser maestro de todo y aprendiz de nada no saber bien lo que estás haciendo en las cosas a las que te dedicas Perfeccionarse perfectamente bien oye mi querido José Luis pues una una delicia platicar contigo mi querido Leo no sé si quieras preguntarle algo aquí al maestro José Luis Juan mi querido José Luis pues muchas gracias por haber estado con nosotros la verdad pues ya ya platicaron todo creo que está por además hacer una pregunta no, no, no pregúntame pues oye no digo si todavía no, bueno sí, la verdad es que sí pero el tiempo es muy limitado como tú lo mencionabas no, o sea el tiempo es oro pero mira un gusto haberte conocido escucharte igualmente todas las anécdotas que tienes no, y toda la historia todo lo que pudiésemos hablar durante horas imagínate no todas las personas viajan por el mundo y no todas las personas tienen la actitud que tú tienes que es seguir aprendiendo seguir haciendo seguir creando que es algo importante para todas las personas y como un buen ejemplo para los más jóvenes ¿no? hay muchos jóvenes que a mí la verdad luego sí me da un poco de saberlos que a los 20 años dicen que ya están cansados yo me pregunto ¿cansados de qué? ¿no? hay jóvenes que no tienen como esa motivación y personas que se acerquen a ti que sean jóvenes que te escuchen hablar yo creo que sería muy motivador yo siento que esto que tú dices y mencionas en el aspecto de vamos a ver vamos a ver un cambio después de de esta pandemia yo creo que sí va a ser muy muy radical va a ser un cambio muy radical y espero que nos llegue a beneficiar de una manera o de la mejor manera ¿no? porque muchos van a perder empleos otros van a tener que innovarse otros van a tener que renovarse y creo que eso es algo importante ¿no? Sí, mira yo aprendí porque tuve maestros que me inspiraron a aprender mira Plácido Plácido es un es un maestro que sabe quién sabe cuántas óperas que tú lo ves en la alberca de su casa aprendiéndose una una ópera para él no hay descanso ves a Will Smith que dice cuando usted está dormido yo estoy trabajando cuando usted está comiendo yo estoy trabajando cuando usted está no sé haciendo otras cosas yo estoy estudiando y mi papá fíjate él tenía dos chambas una en la sectaria de salud en esa época y otra en Televisa entonces gracias a una beca que le dio Televisa terminó su carrera de abogado a los 50 años y llegó a ser abogado del sindicato de los trabajadores de Televisa entonces también es una inspiración decir que no hay edad aprender hay gente que se ha recibido a los 80 años tú puedes ir a la UNAM y hay gente que jóvenes que están estudiando con un viejito pero no se burlan al contrario es admirable que ese hombre o esa mujer esté aprendiendo algo a su edad porque no hay límites para aprender a lo mejor te estás ya petateando y dice pues tráiganme este libro que tuve ganas de leer entonces el mensaje que les dejo a toda la territorio nacional a toda la gente que nos está viendo porque yo sé que este programa viaja por todo el mundo es de que ¿por qué la educación? porque la educación nos hace libres ¿no? la educación nos hace más seres humanos la educación nos hace más útiles a los demás yo sé la salud es lo primero claro pero fíjate salud dinero y amor pues salud dinero basado en lo que me decía porque yo platicé muchos años con Julio porque yo fui secretario en Landa decía mira Pepe en la vida es hay tres ciclos ser hacer y tener para ser hacer y tener si brincas esos tres pasos ser con tener son son de esos juniors ¿no? y papito pues un coche ahí está el coche papito que un Rolex pues ahí está el Rolex y papito pues ahí nos vemos ¿no? claro y ser y tener si no si no si ser y hacer si eres desperdigado y si tiras la lana pues nunca tendrás hay gente que cree que el éxito va a ser para toda la vida o creen que siempre van a tener esas fuerzas de jóvenes y dicen ah hombre para mañana platico rápido una anécdota había una delegada de Landa que era mi amiga en Guadalajara entonces en el cuerpo era una morenaza que parecía rarotonga no sé si ustedes recuerden de rarotonga era una negra que salía en las en los cuentos de lágrimas y risas rarotonga preciosa una morena con un cuerpazo así así le decían a mi amiga entonces fíjate Pepe llegaban a venderme todo que vestidos que perfumes que aretes y todo lo compraba ¿por qué? porque yo estaba trabajando en el cabaret y siempre iba a ser iba a ver para mañana y me esperaba y mañana había y mañana había y mañana compraba y siempre había hasta que llegó un día en que ya no hubo y ya no hubo entonces no guardó tuvo que dedicarse a digo no porque sea algo indigno ser delegado es algo muy digno porque son la representación de Landa de todo el comité que tuvo pero vamos o sea pudiendo haber pensado en retirarse en vivir de sus de sus rentas desperdició todo entonces siempre hay un como dice el rey León el ciclo de la vida pero también el ciclo de la vida de la vida reproductiva y de la vida de la gente joven vieja y de edad media que siempre hay que planear siempre hay que pensar siempre en el futuro y qué pasa si siempre háganse esa pregunta y qué pasa si ya la respuesta la deben de tener qué pasa si me pongo malo qué pasa si pierdo mi empleo eso es lo que no existe en México la cultura del ahorro dices que no puedo ahorrar porque no tengo muchos gastos y yo fuiste a su horario yo entiendo perfectamente pero si a lo mejor ahorras 5 o 10 pesitos este al rato tienes si evitas dice ay Chihuahua pues me voy a comprar ese relojazo pues cómprate uno más barato igual te da la misma hora esa lana la guardas para el futuro si se puede por supuesto pero no de esta cultura no exactamente bien pues mi querido José Luis muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros haber aceptado esta esta plática esta entrevista la verdad que es un honor un honor tenerte aquí con nosotros mi querido José Luis te mando un abrazo bendiciones hermano igualmente y ahora y ahora que vengas por acá por México y andes por acá por la central de Abasto a ver si nos vamos ya en cabina primero Dios y me llevas allá a ver a mis cuates de los nueces de India y la nuez muscada entonces me encanta ir a las de Abasto me encanta me encantan muchos cuates saludos a todos los que nos están viendo ahorita muchas gracias José Luis mi querido Leo que tal mi hermano pues vámonos ya se nos acabó el tiempo no sé si de manera resumida nos pueda decir Nayeli la receta que tenía para hoy está muteada la doña a ver déjela la desmuteo a ver Nayeli ahí está ahí estás el día de hoy eran michotes de pollo con opales entonces teníamos que comprar un kilo de pollo dependiendo pierna o muslo lo que más les guste un cuarto de jamón del que yo compro de pierna lo picamos este 20 pesos de nopales también picaditos tocino también picado este dos cebollas en rodajitas y chile guajillo vamos a sazonar el chile guajillo yo lo pongo en bolsitas para michote así las pido en las materias primas le ponemos su sal ponemos nuestra pieza de pollo en una bolsita con tantito chile guajillo le echamos un puñito de nopales unas rajitas de cebolla tocino y jamón los encerramos así todo el pollo los ponemos en la vaporera una media hora y están los michotes de pollo con nopales bueno rápido perfectamente bien pues ahí está la receta de doña naye michuelito y este ya creo que ya se nos fue jose luis ya no lo veo si ya no yo tampoco ya no lo veo no se creo que ya se salió creo que ya se ya se nos se nos adelantó este pero bueno michuelito pues ahí está mi hermano una una plática interesante con jose luis rubal este ya nos le preguntamos sus redes a ver si nos escuchas ahí michuel jose luis y si no de todos modos ya ya se desconectó y si no de todos modos este se las preguntamos acá por 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 el whats y las publicamos con mucho gusto para que la gente lo siga mi querido vito vámonos mi hermano pues vámonos tengan excelente día, tarde, noche, madrugada gracias gracias Maro mi nombre es Leonardo del arte nos vemos bye gracias bye bye